¡Suscríbete al canal! Y es que como saben el Barca siempre se ha categorizado por despedir bien a sus leyendas Ahí tenemos los ejemplos de Xavi, Iniesta, Puyol y demás Pero incluso en los clubes más ejemplares Y es que no todos los jugadores se han ido por la puerta grande de esta institución Aunque para muchos tal vez lo merecían Cabe recalcar que en algunos casos el culpable no fue el club Sino el jugador Así es, algunos de ellos fueron los que provocaron la verdadera traición Por querer más dinero, irse para tener más protagonismo O muchas otras razones que terminan rompiendo el corazón de los culés Pero ya no nos hagamos más del rogar y comencemos con esto Así que sin más el tema es Las 5 peores salidas del Barcelona Número 5 Samuel Eto'o El león indomable El gran delantero camerunés siempre ha mencionado que el Barcelona Nunca le dio una respuesta sobre su salida del club Su fichaje con el Inter de Milán fue bastante sorpresivo para los culés Ya que en el equipo catalán lo ganó prácticamente todo En los 4 años que estuvo en el club 2 Copas del Rey 3 Ligas Y 2 Champions Para que al final Pues saliera por la puerta de atrás El mismo jugador llegó a declarar Estuve esperando que me dieran la razón por la cual querían que me fuera Pero nunca llegó Nunca recibí una respuesta Y ya no la espero Incluso el delantero se le fue a la yugulara Guardiola Culpándolo de su salida Yo nunca criticaría a un entrenador Si otro jugador es mejor que yo Pero lo que importa es lo que haces en el campo Y hasta que no se demuestra lo contrario Yo he merecido jugar cada domingo Esto refiriéndose a que de repente dejó de ser importante en el esquema de Guardiola Aún así Eto'o tendría su venganza al fichar con un poderoso Inter Que eliminaría al Barca en semifinales de la mano de Mourinho Y se haría con el campeonato más importante de Europa La Champions League Número 4 Ronaldinho Aunque no lo crean El crack brasileño tampoco salió de la mejor manera del Barcelona E incluso salieron varios chismes y rumores acerca de su salida Se habló de que él estaba muy cansado de las exigencias del club A la hora de los entrenamientos Y de lo rigurosas que eran las normas En diarios como El Mundo Se dijo también que Ronaldinho se sentía cada vez menos importante en la plantilla Y ansiaba poder escapar de un vestuario que ya no lo idolatra E incluso se llegó a mencionar que Pep Guardiola no lo quería ni a él ni a Deco en el equipo Ya que consideraba que eran una muy mala influencia para Leo Messi Todo esto generado debido a unas polémicas declaraciones del DT En donde mencionó que Ronaldinho, Deco y Eto'o, los tres máximos referentes del Barca de Reinhardt Habían cumplido su ciclo en la entidad Creo que los jugadores que tendremos eran todos muy buenos Intentaremos generar el juego para hacer estos 60 goles Si supiera que Eto'o y Ronaldinho hicieran 60 goles este año estarían con nosotros No tengas ninguna duda Si yo sintiera que Ronaldinho y Eto'o Y que les hemos visto nosotros Es decir, no es que fichamos aún, no sabemos cómo responder Si supiera que Ronaldinho y Eto'o estarían en su nivel y hicieran 60 goles Créeme que estarían con nosotros Al final nunca se pudo aclarar la verdad de su marcha De hecho, hace muy poco en los partidos de leyendas Volvió a mencionar el tema responsabilizándose de su partida Decidí yo marcharme del Barca Ya había cumplido mis objetivos Y necesitaba un cambio Con Guardiola siempre me llevé bien Número 3 Neymar El segundo brasileño de nuestra lista Que aunque no parezca, terminó ganándose el odio de mucha afición Por su abrupta salida que nadie esperaba El destinado a ser el heredero de Messi en el Barcelona Que iba camino a convertirse en ídolo Después del gran partido en donde lograrían una épica remontada al PSG Siendo él el principal protagonista Tristemente estaba cansado de ser la sombra de Messi en el Barcelona Aunque actualmente en el PSG parece que ya no le importa Él salió del club en una pretemporada Cuando nadie lo esperaba Ya que incluso había renovado con el equipo Unos días antes E incluso un capitán como Piqué Aseguraba que se mantendría en el equipo Se dice que Neymar quería nuevos retos Y quería la mirada del mundo sobre él Aún así, este pretexto no fue nada aceptado por los culés Al final también se terminó ganando más odio Porque llegó a coquetear con un hipotético regreso al Barcelona Pero también con una hipotética llegada al Real Madrid En fin, para agregar hay que decir que este fue el primer acto de venganza del PSG Por el intento que hizo el Barcelona de quitarles a Berratti cuando todavía tenía contrato Número 2 Luis Figo Está claro por qué su salida fue una de las peores en la historia del Barcelona Hizo una traición a su equipo con su máximo rival Además, fue justo cuando él estaba en su mejor momento Acaba de recibir el Balón de Oro del año 2000 Para los que no saben Todo se debió a que el presidente de ese momento, del Barca No le quiso dar un buen aumento de salario Y que un día le mencionó al jugador Que si se quería ir, que trajera a alguien que pagara su cláusula Pensando en que no iba a pasar Pero obviamente Don Florentino Pérez no desaprovechó la oportunidad Ya que así aseguraría que sería el ganador para la presidencia del Club Merengue de ese año Fue toda una sorpresa para el mundo del fútbol Y Figo llegó al Real Madrid por 61 millones de euros Si yo soy presidente del Real Madrid Luis Figo será jugador del Real Madrid Número 1 Leo Messi Era obvio que él sería el número 1 en este top La temporada pasada envió un burofax para poderse ir del club Pero lo obligaron a quedarse Meuse fue y Laporta llegó para elevar las esperanzas de los culés Para que consiguiera que su leyenda se quedara Te llamo y te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar Pero bien, suerte Tristemente, el Barca está en una situación de crisis económica Tanto que no podía ni siquiera escribir a los fichajes que habían traído Por tal razón, en el último momento, Laporta le cerraría la puerta a Messi para no hipotecar al club Tal vez fue la peor manera de comunicarlo Ya que todo cambió en tan solo 48 horas De mi punto de vista, es una pésima forma de tratar a tu máxima leyenda Pero bueno, si somos sinceros, Messi es el claro ganador Ya que tendrá un equipazo en el Paris Saint Germain Neymar, Mbappé, Di María y demás Pero bueno amigos, llegamos al final del video Sé que tal vez faltaron muchos jugadores Pero esto podría quedarse solo en una primera parte Comenta, comenta aquí abajo si quieres la segunda Ya que hay otros jugadores que dolieron aquí con el alma Ya está, Dani Alves, Luis Suárez, etc, etc Así que recuerda, dale like, dale a compartir si quieres más contenido de este Ahora sin más que agregar, nos despedimos Hasta la siguiente, bye ¡Gracias!